Donde sí fui que te fuiste fue a Sánchez Magallán y estuviste trabajando muchísimo, así que ¿qué les parece si vamos a ver esta nota? A ver. Y es así como me encuentro con el director del plantel número 17 aquí en la villa, Benito Juárez, el maestro Fernando Iris. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Nancira. Oiga, un gustazo que nos hayas recibido con todo y cámara. Pues muy feliz de que nos visiten, aquí en el plantel 17 hay una calidez humana, los alumnos, los maestros, todos muy contentos por su visita. Oye, ¿qué tal la entrevista y todo lo que tuvimos de esta gran conferencia? Usted que conoce a su alumnado, ¿cómo los vio entretenidos, contentos, tomando conciencia? Sí, los vi muy activos y esto viene a colación porque traemos un programa de sustentabilidad en el plantel, en todo el sistema colegio de bachilleres y bueno, viene muy a modo, los veo muy receptivos, muy preocupados y ocupados. Ya algunos ya retomaron algunas cosas que la licenciada Avianei, pero sí que les dio. Oiga, platíqueme un poquito de este sistema sustentable que está adoptando, pues bueno, este plantel. Bueno, observamos que habían algunas oportunidades de mejora, no se estaba separando la basura, se tiraba en lugares no adecuados, falta un poco de cultura ambiental. Y bueno, precisamente se formó el Comité de Sustentabilidad, que precisamente coordina el maestro Carlos Brito, que es el responsable de esta parte, que además es el maestro de la capacitación de turismo. Entonces todo viene a conjugar un modelo donde tenemos que buscar que los alumnos asimilen la cultura de la sustentabilidad, el reciclaje, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua. Es parte de un programa y bueno, eso es parte también de su formación como alumnos de educación media superior. Y en Tabasco el ingeniero Erasmo Martínez Rodríguez, que es el director general, nos ha instruido que precisamente hagamos todo lo necesario para que adopten esa forma de vida a los jóvenes. Maestro, usted que tiene literal absolutamente todo este don de poder hablar con los jóvenes. Ahorita nos están viendo muchísimas señoras en casa, muchísimos caballeros que no saben cómo tocar este tema con sus hijos. ¿Cómo les podemos hablar a los jóvenes en estos temas que son tan delicados y a veces hasta tan difíciles? Sí, pues primero hay que ser ejemplo. Primero como madres, como padres de familia, tenemos que conocer, ser ejemplo a seguir. No podemos dar buena imagen, dar buenos hábitos. En el tema de la sustentabilidad no podemos dar lo que no tenemos. Primero los adultos, que efectivamente no traíamos esa cultura, pero los que estamos en el sector educativo tenemos que adoptarla y tenemos que adecuarnos a las realidades de esta juventud, que efectivamente es cambiante, son inquietos. Aquí los recibimos de 15 años y cuando terminan ya son adultos prácticamente, 18 años. Es una etapa difícil, pero sin embargo, cuando uno se le habla con sensibilidad, conociendo su carácter, su forma de pensar y de ser, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Son muchachos que tienen que trabajar la parte afectiva, la parte emocional. Y bueno, cuando logramos que nos escuchen, conjugar esos elementos y sobre todo la parte de la intervención de los padres de familia. Hemos hablado que hay una triada importante, alumnos, maestros, padres de familia. Y los directivos jugamos un rol de apoyo a todas sus acciones. Pero cuando esa triada se logra conjuntar bien, créanos que hacemos buenos desempeños y logramos que el alumno, aparte de adquirir conocimientos en el colegio de bachilleros, se forman con una cultura diferente como esta, la sustentabilidad. Y ya por último, cambiando un poquito el tema, nos encontramos en un lugar muy hermoso, cerca de unas playas divinas. ¿Qué le parece si hace una invitación a usted que le encanta toda esta cuestión ecológica, pero también de toda la naturaleza que tenemos en este lugar que es Cárdenas, hablando a Sánchez Magallanes? ¿Es una invitación, por favor? Por supuesto, vengan las playas de Sánchez Magallanes, están siendo limpiadas, el gobierno municipal está interviniendo mucho, pero además hay otros lugares paradisiacos, por ejemplo, la isla de Pajaral, tenemos zonas como Cautemosín, el río Tonalac, por lo mismo, el río Elbarí, las lagunas, son muy atractivos, la verdad que no se van a arrepentir. Precisamente andamos conjugando entre instituciones de educación media superior y superior de esta región un programa para realizar un desarrollo turístico en esta microregión, incluir la zona arqueológica de la venta, los ríos, el turismo de playa, y la verdad que hemos estado en pláticas, vamos a presentar reciente, prontamente un proyecto que tenga que ver con esto, pero los visitamos aquí en la costa de Cárdenas, es un lugar muy bonito, no se van a arrepentir, sean bienvenidos. Así es, muchísimas gracias, hasta yo ya aprendí, hay un lugar muy bonito, es una laguna color coral, yo ya voy a ir, color ámbar, yo ya me voy a ir a visitarla por ahí, pues bueno, ya lo sabe Sánchez Magallanes, es la mejor opción, muchísimas gracias, maestro Fernando Vérez. Le agradecemos mucho su presencia y aquí la recibimos con los brazos abiertos. Gracias.